Hola, muy buenas tardes, mi gente hermosa. Bueno, yo no estoy todavía del todo bien, me han mandado reposo de voz, así que vamos a posponer el casting para el próximo lunes. Necesito descansar para poder estar al 100 porque se acercan días duros, días difíciles, días donde no vamos a parar. Así que a los participantes les pido que se vayan preparando para toda la ronda de competencia que continúa la próxima semana. Y a los que están ahí, me están mirando y no se han atrevido a llegar, pues los estoy invitando a que lleguen porque las puertas todavía no están cerradas para todas aquellas personas que quieran audicionar. Nosotros nos vemos a partir del lunes, así que un beso grandísimo a todos, feliz fin de semana, disfruten lo que queda el resto de la semana y nos estamos viendo. ¡Gracias!